El pueblo argentino la verdad que está triste, yo desde acá es extrañar un poco más, me gustaría estar allá y poder estar con mis viejos, quizás no me tocó la parte de verlo a Maradona jugar, pero sí sé lo que significa, lo que significó y lo que va a significar para la gente y para el potrero argentino, que creo que es una de las personas más importantes del país, junto con Eva Perón y un Carlos Gardel, así que creo que es algo único que se nos ha ido tan pronto, pero bueno, nos queda eso que tanto nos enseñó a nivel futbolístico, que fue lo más grande que ha habido. La verdad que en este momento se me cruza el abrazar a mi abuela, a mi papá, porque él ha sido un emblema en un momento tan complicado que vivía Argentina ya por el 82 hasta el 86 que levantó la copa del mundo, que fue tremendo, unió fronteras, unió al país, entonces eso se ve, se respira, y yo que no lo pude ver, pero cuando crecí jugando a la pelota en el potrero, en la calle o en el patio de casa, era vestirme de Maradona, era decir yo soy Maradona, la llevo a Maradona, hace el gol Maradona, siempre, siempre crecimos y soñamos con ser Maradona. Es una ocasión en la que robo y después me voy con bastante velocidad y potencia, entonces eso es la verdad que me sorprende porque veo que el trabajo día a día está creciendo, trabajo para mejorar y eso es algo que he mejorado muchísimo, que vine a Valencia. El tipo ha sido tan grande que poder haber hecho un gol así no se compara, pero bueno, se me infla el pecho porque él nos representa en mucho sentido y el pueblo argentino lo va a extrañar un montón y poder hacer un gol así y demostrarlo en la cancha es algo único. Gracias. 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 Gracias.